La Vida de la Vida 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 de la Vida Ya estamos sentadas Somos la única por el video Somos la única por el video ¿Qué? London No pasa la panela Estamos teniendo un problema técnico Actualmente esperamos el tren Ya en Panamas encontré unos bebidas Y es un cuento Y aquí Maraja lo de ella El bus ¿Puede de que busco el tren? Las mapitas Las mapitas para no perder Aquí en el laberinto Buenas tardes London Aquí nos encontramos Hola Esta es nuestra caminata diaria saliendo del hotel La Vida de la Vida de la Vida Siempre salimos en Guadal Y de punto al verano Lo que pasa Música Nos encontramos Esperando para su vida Y ustedes saben aquí En el Snapchat Música 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 Tengo hambre Picatele de mamá Picatele de mamá Picatele de mamá Dale, dale Tú puedes, tú puedes Música Música Está lloviendo mucho ¡Mucho, mucho! Estamos camino al primer respiro del día ¡Viter Piloto! Hemos llegado a los showruns de los diseñadores británicos Esto es increíble aquí arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!